mayores de 15 años Dirección de Espectáculos Públicos Radio y Televisión Ministerio de Gobernación Ministerio de Gobernación Muy buenos días, El Salvador lunes 7 de agosto ya pasaron, como dice la viejita, ya pasó toda la bulla ya pasó toda la bulla de agosto ya pasó todas las fiestas de agosto ahora las fiestas se trasladaron para mexicanos ya están iniciando las fiestas en hasta el hasta hoy municipio de mexicanos ya no se va a llamar a mexicanos pues hoy comienzan las fiestas en mexicanos ya hay bulla y cuete ya también en la zona de mexicanos gracias por quedarse con nosotros esta mañana de lunes gracias por haber estado con nosotros también en la época de vacaciones ustedes cansando nosotros trabajando por ustedes a mí se me juntó todo como dicen ya vine también unos días que estuve en la ciudad de Washington allá presentando la obra que he dirigido que es una obra interesante La mirada de un niño en la guerra del Salvador es una obra interesante que es mi primera obra que he dirigido y pues el autor Freddy Castro un niño chalateco que participó en el conflicto armado este libro ya a partir de este día pues lo ponemos a la disposición de usted también ahí le vamos a poner para que usted pueda ver cómo puede adquirirlo ahí está Freddy Castro un niño chalateco de la zona de San José Cancasque allá en Charatenango ahí fue la historia de Freddy Castro que desde muy niño participó del conflicto esta historia cuenta descubre un poquito lo que no se quiere decir fácil es juzgar y decir bueno este niño participó porque fue manipulado la fuerza armada también manipulaba niños dicen pero es muy fácil a veces juzgar esa parte el libro va a presentarles les presenta a ustedes un poquito de esa visión de todo lo que vivían las familias del campo las familias rurales las que vivían en la época de la guerra habían guindas las famosas guindas que habían en el país donde toda la población civil tenía que movilizarse porque si no eran asesinados y así sucedieron varias masacres en el país que todos recordamos pues este libro rescata un poquito los valores de un niño que participó en la guerra de una familia en extrema pobreza una familia que realmente le quedaron pocas opciones para poder sobrevivir más que esa integración también narra unos episodios interesantes sobre el desarrollo de Freddy Castro cuando tuvo que irse para Mesa Grande, Honduras un campo de refugiados de cientos y cientos de salvadoreños que en la época de la guerra tuvieron que moverse para Honduras y esa gente inclusive tenía represión tanto del ejército salvadoreño como del ejército hondureño pues aquí está la historia de Freddy Castro usted puede a partir de este día ya y también mándenos fotos vamos a regalar este libro ahora mándenos fotos del pastor Mario Vega nuestro invitado esta mañana aquí en salud mándenos fotos del pastor y vamos a participar al final vamos a rifar un libro pero también están a disposición de usted si usted quiere llevarse más libro pastor gracias por estar con nosotros muchas gracias por la invitación y gracias también a la audiencia que nos presta este tiempo para poder platicar un momento gracias pastor por siempre atender nuestro llamado vamos a platicar del país ahora a ver cómo se ve el país pero también vamos a revisar las maderas de los periódicos de este lunes 7 de agosto que dicen los periódicos ahí está la imagen del divino salvador del mundo se acabaron las fiestas la bajada el 5 y el 6 que fue la misa de una es una celebración nacional lo de ayer revertir la historia desde los pobres para una sociedad más justa ha dicho Escobar Alas el arzobispo revertir la historia desde los pobres para una sociedad más justa dijo Escobar Alas luego de muchas críticas que se han dado por algunas expresiones ahora dijo esto y también el arzobispo anunció el proceso de el proceso de beatificación de Yacuría Ignacio Yacuría ya comienza otro proceso para Ignacio Yacuría el jesuita sacerdote jesuita de la UCA también bueno así están las cosas para el latino de esta mañana el diario de hoy iglesia promueve canonizar a Yacuría y otros mártires es más bien la canonización yo dije beatificación es la canonización o sea volverlo santo la iglesia promueve canonizar a Yacuría y a otros mártires y ahí los salvadoreños despidiendo las fiestas agostinas en el mar ahí está la fotografía interesante bonita la foto del diario de hoy que la gente también salió a divertirse un poquito en estas vacaciones así el diario de hoy la prensa gráfica hoy cierra el registro electoral también la feria también los juegos ahí están ahí están lo que dice él la prensa gráfica está el mundo al menos 28 fallecidos en las vacaciones buen dato del mundo nadie más retomó este tema de cuántas personas fallecieron en este tiempo fervor religioso durante las fiestas agostinas dice el mundo y el tribunal supremo electoral registra 700 mil duis vencidos interesante se ve el mundo de esta mañana muy interesante se ve el mundo y el periódico de casa presidencial dice capturan cabecillas de cerco en cerco a cabañas arsenal encontrado fútbol bueno y comienza proceso de canonización de Ignacio yacuría así el periódico del presidente de la república bueno así las maderas de los periódicos en esta mañana el pastor mario vega me acompaña esta mañana de lunes 7 de agosto se acabó se fue toda la bulla dice la señora se acabó tan rápido tan rápido pastor un tiempo también para poder haber reflexionado sobre el país se nos vienen elecciones pero hay siempre en el país temas de discusión algunos siguen creyendo que hay temas prioritarios que no estamos abordando adecuadamente en el país dicen nos están dando muchos cortinazos de humo en lugar de estar hablando de cosas importantes ahora en el mismo partido de nuevas ideas políticamente hablando se están viendo fisuras se están viendo ya recomposiciones me imagino y hay acusaciones inclusive que se están lanzando de que hay diputados metidos como narcotraficantes hay una una cosa muy revuelta en el panorama y se dice que va a pasar en las elecciones cuando el país va a elegir de todo tal vez para que comencemos a platicar pastor que está viendo hay muchas discusiones en redes sociales sobre estos temas políticos que dicen a la gente esos temas no le interesan ni interesan que le resuelvan otro tipo de cosas pero eso es lo que estamos viendo pastor si bueno ya quedan seis meses para las elecciones el pasado cuatro de agosto precisamente eran el cumplimiento de los seis meses porque las elecciones eran el cuatro de febrero hoy pues ya estamos en siete ya es un poquito menos de esos seis meses y sí creo que eso es lo que lo que hoy pues predomina a nivel de de medios de comunicación y es las las discrepancias que no es la primera vez pero que se han dado ya en el partido nuevas ideas y que ahora pues han tomado una relevancia mucho más fuerte yo creo que para las personas que tienen un poco de más memoria y que conocen un poquito más a los diversos actores que hay en el país no les sorprende para nada lo que está ocurriendo sino que es solamente seguir la línea que que ya se sabía que algunas de estas personas traían como usted dice pues hay acusaciones mutuas y todas las acusaciones no importa quién ataca a quién son de de corrupción y algunas veces pues de ciertas relaciones con el narcotráfico y pues era como digo lo que siempre se había sabido y que se ha señalado todo el tiempo que se quiso negar pero que ahora pues está ahí como una realidad yo sigo pensando de que eso es solamente una pequeña muestra de de todo lo que hay detrás son personas inconformes por diversas razones y que están mostrando pues lo que han sido todo el tiempo o sea nunca ha habido un cambio en las en las elecciones próximas también hay muchos cambios el cambio de la reducción de municipios el cambio de la reducción de diputados también esto podría también estar generando inquietud de parte de los políticos que se querían lanzar nuevamente inclusive algunos están apartando porque saben que es las oportunidades hoy van a ser menores pastor y también a nivel de alcalde las oportunidades van a ser menores para los municipios si así es esa es una una de las razones que está provocando y que ya se venía oyendo que hay insatisfacciones dentro de de nuevas ideas y es eso de que de 262 opciones por decirlo así que habían para optar a consejos municipales hoy solamente van a quedar 44 pues con lo cual son cientos de personas porque hay que recordar que no solo es el candidato alcalde o alcaldesa sino que todo el consejo que les acompaña a ellos los concejales son en realidad miles de candidatos que iban que ahora se han visto reducidos drásticamente entonces todas aquellas personas que aprovechan este tipo de oportunidades y por eso se le llama oportunistas o arribistas han quedado fuera del juego y eso les provoca insatisfacción lo mismo pues en el caso de los diputados la decisión que se tomó de reducir el número de representación no solo afecta a los partidos de oposición aunque hay una dedicatoria contra ellos sino que también al mismo partido gobernante y eso creo que es una posición un poco más disputada porque la cuestión de los consejos municipales no es atractivo por el hecho de que los municipios no tienen las condiciones para poder desarrollar una labor verdaderamente eficiente y de servicio a la comunidad como era en el pasado no tienen fondos no tienen apoyo el respaldo de la dirección de obras municipales es muy discrecional entonces no es atractivo en este momento optar por un consejo municipal pero en el caso de las diputaciones pues ellos continúan conservando todos los privilegios que tuvieron todo el tiempo como el tema de vehículos teléfonos asesores seguros de vida grandes salarios viajes que hoy pues se se encubren como siempre se hizo pues con con misiones de tipo legislativo pero que uno sabe que no andan haciendo más que pasear y que no hay ningún provecho para la ciudadanía de esos viajes que realizan de manera que eso provoca la inconformidad de algunas personas que son las que hoy se están manifestando a través de estos de estas peleas que salen a la luz al parecer pastor la la tarea en las elecciones presidenciales ya está hecha como que ya las cartas están tiradas y como que aquí no hay no hay nada reversible ya el presidente Bukele se encamina de manera bastante quizás atrevida verdad buscando una reelección le parece a usted que esto ya son las cartas ya están tiradas le digo esto pastor porque algunos están diciendo que con el aparecimiento de las propuestas de la oposición con candidatos presidenciales esto es común decirle al país mire aquí las cosas no están todas dichas aquí no es por una cuestión automática que el presidente lo van a reelegir no aquí hay personas que también salen y se muestran públicamente a pesar de los ataques a pesar de todo lo que se les pueda provocar de parte del oficialismo para tratar de minimizar esa presentación de los candidatos pero a pesar de todo lo que se puede decir que ya si todo está hecho ya Bukele va para ser reelecto hay personas que se están proclamando candidatos y que quieren disputar contra viento y marea quieren disputar esto que le parece este fenómeno pastor porque como le digo e insisto al parecer para el no esto ya están todo esto ya está hecho ya esto ya no tiene nada para que participan todo está hecho pero se ve por el contrario personas que van a participar haciendo la oposición a esa candidatura a esa supuesta candidatura de Bukele hay todo tipo de personas están aquellos que han perdido la esperanza y que dicen no hay nada que se pueda hacer incluso hay países representaciones diplomáticas que ven las cosas desde ese punto de vista entonces dicen mientras el actual presidente siga teniendo el respaldo y la popularidad tan alta que tiene entonces no hay nada que se pueda hacer entonces hay países por ejemplo que han tomado la opción de decir bueno hay que esperar a que pase el encanto de las personas y que cuando ya llegue la inconformidad y cuando el desgaste sea lo suficiente como para ver otras opciones entonces vamos a ver que se puede hacer pero mientras tanto no hay nada que se pueda hacer esa es una oposición y efectivamente existen las personas que incluso dicen no deberían ir candidatos de oposición porque eso es avalar una candidatura inconstitucional como sería la del actual presidente sin embargo otros tienen otra posición y dicen no quien está llevando una candidatura inconstitucional es el presidente los demás no estamos conforme a la ley y al derecho que nos permite como ciudadanos participar como candidatos a cargo de elección popular y quien tiene la razón es bien difícil decirlo porque aunque ya queda poco tiempo como decíamos hace un momento seis meses pudiera ocurrir en este tiempo que queda lo que se puede llamar un terremoto político o sea no estoy hablando de un terremoto natural que Dios nos libre y creo que si lo hubiera eso terminaría de fortalecer todavía más es el liderazgo del presidente porque lo usaría muy hábilmente pero me refiero no a eso sino que a un terremoto de naturaleza que tendría que ser económica porque yo no veo otra opción y efectivamente pues hay muchos signos sabemos de que tanto la pobreza como la pobreza extrema ha aumentado dramáticamente en El Salvador por primera vez en 12 años hemos tenido una reducción de la inversión extranjera en el país actualmente es negativa cosa que como digo hacía 12 años no sucedía en nuestro país y todos estos son índices que muestran que las cosas económicamente hablando en el país están muy mal y es lo que la gente resiente esto que estoy diciendo pues no es ninguna novedad en todas las encuestas del presente año aún del año anterior las personas ya indicaban que esta es la preocupación más grande que tienen si se diera un agudizamiento de esas condiciones que hoy la gente ya resiente y se queja eso podría ser algo que cambiara el balance de las cosas o por lo menos la condición que se tiene en actualidad si eso va a ser suficiente como para que un candidato de oposición gane pues es bien difícil decirlo pero de alguna manera las próximas elecciones van a ser como una encuesta auténtica real de que es lo que las personas realmente quieren cuáles son sus inquietudes hay que recordar que en las encuestas recientes que se han hecho de las personas que apoyan al presidente que son seguidores de él el 40% de ellos de los seguidores manifiesta no estar de acuerdo con su reelección entonces creo que las elecciones van a ser un momento en el cual se va a saber si es cierto eso de la historia del 90% o del 97% que está a favor del presidente y también si es cierto de que es un 3% solamente de los que son oposición entonces ahí se va a saber si esto ha sido un mito publicitario que se ha usado todo este tiempo o si realmente era una cuestión apartada de la realidad algunos piensan pastor que esta cuestión del régimen de excepción que lleva más de un año ya y dicen mire esto es la carta la mejor carta de presentación de Bukele y con esta va a ganar las próximas elecciones por el contrario algunos piensan también que esto puede ser una de las cosas que pueda comenzar a lo que usted le llama terremoto político digamos a generar fisuras en esa postura que se ve tan firme de Bukele pero dicen el régimen de excepción también ha traído mucha afectación a buena parte de la población gente que se ve que se ve afectada por esta situación capturas ilegítimas ilegales de familiares pudieran estar provocando también en el ambiente y no estoy hablando precisamente del tema de las pandillas de los pandilleros sino de personas inocentes capturadas que se puede también decir bueno estas personas están viendo afectadas y el régimen de excepción al final va a provocar un poquito de resquemor de la gente en torno a esto de cara a las elecciones presidenciales que ve usted pastor el tema de seguridad es una carta que tiene dos aspectos dos caras yo creo que es la mejor apuesta y lo que ha posicionado o ha consolidado sería la palabra al presidente en su popularidad claro la gente ya estaba harta de tanta violencia de amenazas de pago de renta etcétera entonces el que las pandillas hayan sido sacadas del escenario de los territorios para las personas es algo que agradecen es obvio de que los índices de homicidio que eran tan altos en nuestro país han caído de manera bastante dramática y esto pues es algo que la gente agradece mucho y creo de que es la apuesta más sólida que el presidente puede presentar pero también tiene el aspecto inverso que usted menciona y es de que miles de de familias y personas han sido afectadas precisamente por aquellas hombres y mujeres jóvenes la mayor parte de ellos que han sido detenidos sin tener ninguna relación con pandillas sino que es lo que llamamos los inocentes que han sido detenidos simplemente por el régimen de excepción a veces porque los policías tenían que llenar cuotas porque el vecino llamó y denunció falsamente a un vecino por pleitos entre vecinos o cuestiones familiares problemas de deuda de disputa de amores y cosas de ese tipo y aquellos que simplemente eran extorsionados por la misma policía como se sabe pues en este momento hay ya siete agentes de la policía que han sido detenidos y que se dedicaban a eso a extorsionar a las personas con el régimen de excepción y decirles que si no daban cierta cantidad de dinero entonces iban a ser entregados creo que fue la semana anterior fue detenido otro agente un investigador de la policía aquí en este centro comercial que está camino al puerta de la libertad porque pedía seis mil dólares de extorsión a una persona bajo la amenaza que si no se lo daba iba a ser detenido bajo el régimen de excepción esta persona pues tuvo el valor de denunciar y se hizo una entrega controlada donde la gente fue detenido y hoy está preso pero no todas las personas tienen el valor de tomar una decisión de ese tipo y tampoco no todas las personas tienen seis mil dólares para entregar entonces quien sabe cuántas personas que no pudieron pagar esta extorsión se encuentran detenidos entonces las familias de ellos obviamente están inconformes se sienten mal pero yo creo que si algo el presidente hace muy bien es leer la percepción de la población como el mismo lo dijo en una reunión todas las decisiones son tomadas sobre la base de lo que las encuestas dicen entonces yo no creo que él sabe que que ha perdido apoyo que hay familias hay comunidades que se le han vuelto por el tema del régimen de excepción y las capturas que son injustas pero yo creo que eso él lo ha medido muy muy cuidadosamente él sabe que tiene una pérdida pero es una pérdida a la cual se le contrapone la gran ganancia de apoyo y de las personas que él sabe que que agradecen la situación actual entonces así como él pudo y creo que efectivamente ha perdido seguidores también creo que ha ganado a otros otros que quizá no eran tan simpatizantes de él o pudiera ser de ese más del 50% de salvadoreños que no votaron por ejemplo en las elecciones presidenciales pasadas donde él ganó y que no votaron porque no les parecía atractiva la propuesta que él hacía pero puede ser que de esas personas él ha ganado nuevos adeptos con el tema del régimen de seguridad entonces yo creo que él ha sabido balancear las cosas y hacer poner en balanza pérdida contra ganancia y creo que la ganancia le ha pesado más ahora el problema es de que el tema de seguridad como cualquier otro tema las personas se acostumbran lo naturalizan entonces yo creo que ya después de más de un año de estar bajo régimen de excepción y después de un año en que el problema de las pandillas ha dejado de ser problema claro todavía hay asesinatos todavía hay noticias pero que son contadas con la mano en relación a lo que era antes entonces esto la gente lo naturaliza y entonces tiende a pasar entonces vienen los otros problemas que es lo que las encuestas están mostrando que hoy a las personas lo que les preocupa es el tema del empleo el tema de la canasta básica el tema de que ya no pueden comprar huevos queso tortillas o que las tortillas son más pequeñas cada día entonces eso es lo que va tomando el corazón de las personas y por eso yo creo que si acaso se da una situación crítica vendrá por el lado económico pero no veo que pueda venir por el lado del tema de seguridad perfecto pastor voy a hacer la pausa le voy a plantear esto tiene ya varias semanas de haber una disputa tanto en redes sociales pero también una disputa de palabras entre el gremio de médicos del país y las autoridades del país hubo una cancelación de los contratos despidos de personas de jóvenes médicos que estaban que estaban en hospitales por algún tipo de represalia se les despide pero el gremio médico da una muestra me parece un poco común en estos días porque lo que dicen que se ha apoderado mucho el miedo entre los sectores del país y el gremio médico vuelve a la palestra el colegio médico vuelve a la palestra y saca a la luz esta situación que les parece anómala pero comienza una disputa entre los médicos y las autoridades del país y ha habido un ataque me parece injusto para los médicos cuando se les empezó a sacar el tema de las malas praxis que se han dado sacar un poco el historial este pero yo quiero su opinión sobre esto porque estamos hablando de un gremio que inclusive en la pandemia fue vital para el país y fue vital para las mismas autoridades del país el gremio de los médicos yo quiero preguntarle pastor que ha visto en esto y mañana voy a tener la oportunidad de entrevistar al secretario general del sindicato de médicos del seguro social el doctor Rafael Aguirre estará conmigo pero quiero la opinión suya pastor sobre este tema que me parece importante porque todos recuerdan aquella gran marcha blanca que se dio en la época de Paco Flores verdad donde los médicos dijeron aquí estamos presentes y no dejaron pasar muchas cosas hoy algo así está pasando con los médicos y son noticias casi todos los días en el país le dejo planteado al pastor Mario Vega mi invitado esta mañana de lunes 7 de agosto y también estamos con la promoción de este libro la mirada de un niño en la guerra de El Salvador la historia de Freddy Castro ahí está usted puede tomarse la foto pero también puede adquirirlo ahí está el teléfono para que usted se contacte ya para adquirir en El Salvador el sábado 29 de julio se presentó lo presentamos allá en Washington DC presentamos ante una buena cantidad de salvadoreños allá presentamos este libro que tengo el honor de dirigir y que está pues ya a la disposición en el país a partir de este día hacemos una breve pausa y también leo comentarios cuando regresemos ya regresa Encuentro con Julio Villagrana somos el agua aquí todo comienza con una gota una mil millones de gotas como millones de pasos que avanzan hacia los sueños por cumplir gota a gota se forman lagos risa tras risa nacen amistades paso a paso se fortalecen las familias que avanzan unidas como un río el agua es vida y nos llena de vida agua las perlitas llénate de vida en cada gota si buscas un transporte seguro y económico Kevin Renta Autos es tu opción tenemos disponibles para ti camionetas 4x4 pick up minivan y sedán llámanos encuéntrenos en facebook e instagram como buscanos en nuestra página web su amigo aquí los espero estás viendo estás viendo encuentro con julio estamos de regreso en el encuentro con julio viajarán el pastor mario vega conmigo esta mañana de lunes 7 de agosto y este espacio es por cortesía de crío health spa usted tiene problemas como nervios siático esguinces espolón artritis inflamaciones posquirúrgicas parálisis facial estrés o necesitas reducción de cicatrices puede consultar con crío health spa especialistas en el cuidado de la salud bienestar y belleza donde está ubicado crío health spa ubicado en calle la mascota y avenida las azaleas 915 centro comercial las azaleas locales 8 y 9 de san salvador fácil comunicarse con crío 7866 3007 7866 3007 haga un paquete crío abierto los sábados y domingos crío le da ventaja si usted llame ahí va a estar Rita pendiente de ustedes dígale niña Rita yo soy del club de los 20 háganme un paquete yo voy con mi esposa o voy con mi esposo dígale y quiero un paquete para ir a buscar siempre la salud el bienestar y la belleza de cada uno lo merecemos ahí está este espacio por cortesía de crío health spa el pastor Mario Vega le voy a leer comentarios pastor que están llegando a montón vamos a tratar de correr alan césar quintana desde australia compatriotas dentro y fuera del salvador saludos alan son las 11 30 de la noche en australia y hasta alan siempre fiel a nosotros viéndonos el enison ponce buenos días don julio aquí uno más de los 50 esperando hoy a recién las críticas ya que los diputados han salido narcotraficantes dice tv1 el salvador retransmite gracias tv1 el salvador por retransmitir este espacio marisol de álvarez me encanta el invitado un gran respeto que siento por él mirna gómez buenos días desde houston texas excelente programa norma merlo robles saludos excelente invitado bendiciones juan francisco surio buenos días don julio y pastor vega excelente entrevista bendiciones julia vergara moinsat moinsat moinsant moinsant para leerlo bien buenos días al pastor vega hombre con una tremenda visión y don julio excelente programa dice gracias muy buenos días julio mi nombre es reina desde san su tepeque cabañas un gran saludo para usted y para el pastor mario vega mi admiración por el pastor para el pastor jota barriento buenas noches desde melbourne australia siempre un placer escuchar al señor vega hasta melbourne miren australia parece fácil se dice fácil pero tanta gente que nos ve tan lejos estos 50 miren tan hasta donde tenemos personas que nos ven calderón h dice la capital la tienen toda escarbada se vio mala procesión caminando en las calles de tierra en la propia capital es cierto elba mejilla salud don julio y al pastor mario vega dios bendiga siempre gracias jose guerrero saludos y bendiciones desde tyler texas mientras los políticos juegan al poder la gente busca sobrevivir y vivir con cortinas de humo y alegría de burro dice mario herrera buen programa excelente información sobre la realidad nacional de salvador debería un pueblo seguir apoyando a un narco gobierno sabiendo que le han ocultado su información de fondos capturas de inocentes uso de fondos públicos y violentando la constitución y derechos humanos naiv será derrotado en 2024 y sus puya botones dice buenos días don julio saludos extensivos cordiales y con mucho respeto al pastor mario vega duglas rodríguez lo saluda desde montreal canadá la candidatura del presidente es inconstitucional y él lo sabe y por eso está cerrando los espacios que le garanticen la nueva elección él ya tiene las cartas tiradas y por eso dice la oposición no debería de participar para legitimarle esa elección david guandique buen día julio y su invitado desde costa rica está david guandique buenos días julio y bendiciones desde barrio san jacinto felicito al pastor vega creo que la iglesia debe ser benéfica y liberadora por lo tanto se debe denunciar y decir las injusticias que se dan en la sociedad dios lo bendiga atentamente guillermo y ahí dejamos los comentarios pastor de la gente que están planteando varias cositas si siempre me sorprende la cantidad de personas que escriben están pendientes del programa sobre la pregunta que usted dejaba planteada de la crisis que hay con los médicos en el país usted mencionaba también el tema de las marchas blancas que se dieron en un intento pues de privatización de la salud que hubo durante la presidencia de francisco flores entonces los médicos se organizaron y realizaron varias marchas blancas se le llamó así pues porque los médicos iban con sus gabachas blancas y yo recuerdo que eran multitudinarias cuando ellos se organizaron formaron lo que se llamó el foro de salud ese foro nunca fue disuelto todavía existe es decir la organización nunca se desmanteló y tenemos entonces un gremio médico que está organizado aquí hay un punto delicado y es que en otros gremios este gobierno ha hecho lo que lo que quiso hacer y que en cierta manera lo hizo con los médicos y es de que ante una protesta como fue la que hicieron los jóvenes en el hospital Rosales pues simplemente se les suspende a todos y comenzaron a hacer traslados del hospital El Salvador hacia el Rosales trayendo de regreso a médicos que se habían llevado antes pero aquí hay una diferencia y es de que El Salvador como la mayor parte de países latinoamericanos más bien todos tiene un déficit de médicos es decir la cantidad de médicos que hay por cada mil habitantes está por debajo de lo que las normas internacionales indican lo cual significa que tenemos en El Salvador menos médicos de los que deberíamos tener no alcanzan y eso uno lo puede ver claramente en los déficits de atención que hay en los hospitales tanto en el sistema público como en el privado esto es diferente por ejemplo cuando se interviene una ruta de buses que se quitan los buses se confiscan y entonces a todos los motoristas se les dice bueno usted váyase para su casa y entonces yo puedo llamar soldados u otras personas que manejen las unidades de transporte porque personas que sepan manejar una unidad de transporte pues hay cientos de miles probablemente en el país pero médicos de donde se sacan entonces ante el hecho de que el gobierno no puede estar suspendiendo médicos y con estos cuarenta y tantos que suspendió se vio ante una situación difícil que no la han podido resolver porque de donde va a sacar cuarenta médicos de la noche a la mañana siendo que el país ya tiene un déficit entonces esto es un tema que no se puede manejar como los otros y creo que eso ha llevado a que el gobierno tenga que poner un alto y además de eso abrir una mesa de diálogo una mesa de diálogo que no está siendo lo suficientemente amplia como debiera ser para tratar un problema tan sentido por los salvadoreños como es el tema de la salud y que creo yo es una oportunidad que debería aprovecharse Mire, pastor a propósito de esto que señala usted yo quiero decirle hay muchos gremios de otros rubros de la parte económica por ejemplo los transportistas el tema de los agricultores el tema de sindicatos que muchos inclusive cuando vienen y me solicitan espacios lo que están diciéndome casi siempre en los comentarios es porque no hay una mesa de diálogo con el gobierno nosotros queremos presionar para que el gobierno y me trae a cuenta esto, pastor porque no sé pero públicamente me parece a mí que no se ha visto tanto esas mesas de diálogo que algunos presidentes han tenido directamente con los sectores del país y esto me decía una persona puede ser algo que de manera silenciosa esté haciendo mella en la ¿cómo le llaman? la armonía social de este país es decir si no le da cabida yo veo por ejemplo usualmente veo que hay un sitio de transportistas en Twitter que publican nos deben tantos meses de subsidio nos han pagado cuando yo he platicado con transportistas y yo les he dicho mire pero yo no ¿por qué no vienen? y platicamos en el programa y me dicen mire lo que pasa es que la gente tiene miedo de salir a decir las cosas y no le hablo de uno le hablo de varios personas personeros de este tipo de instituciones de gremios que desean participar en estos espacios porque ellos ven que esas mesas a las que usted está refiriéndose están como cerradas pastor si definitivamente este es un gobierno que no dialoga y no escucha a nadie y los gremios que usted menciona son de personas de escasos recursos porque usted habló por ejemplo de los motoristas habló de los agricultores habló de sindicatos estas personas son las que están amenazadas bajo el régimen de excepción y sabemos que hay dirigentes de sindicatos que fueron detenidos y algunos otros están detenidos precisamente como una manera de disuadirlos de que puedan manifestar sus inquietudes y reclamar sus reivindicaciones pero todo eso es diferente con los médicos porque detener a un médico o a un dirigente de los médicos bajo el régimen de excepción sería una cuestión muy escandalosa y le cobraría una factura política importante entonces es algo con el gremio médico no pueden trabajar de esa forma entonces esta sería una de las primeras oportunidades de diálogo que el gobierno abre o sea que tan sincera sea que tan participativa vaya a ser uno no lo sabe o sea lo que se sabe hasta hoy es que la mayor parte de los que han sido invitados a la mesa de diálogo por el tema médico han sido simpatizantes del gobierno y hay unos pocos que verdaderamente están tratando de defender los intereses de su gremio hasta ahí están las cosas pero yo creo que esta es una buena oportunidad donde puede retomarse el tema del diálogo y también porque de aquí en adelante y en la medida que el desgaste en la popularidad del presidente se vaya incrementando cada vez habrá más necesidad de sentarse a conversar de escuchar a los demás porque las medidas de hecho las medidas de presión las amenazas no van a funcionar todo el tiempo y si se continúan practicando lo que van a generar es la conducta opuesta es decir en lugar de que las personas agachen la cabeza lo que harán es buscar maneras más creativas de manifestar su descontento y eso es algo que no le conviene al país no le conviene a los gremios no le conviene a la ciudadanía entonces yo creo que es un buen momento para comenzar a conversar escuchar las posiciones sabemos de que el sistema de salud está en problemas o sea todas las personas que van a los hospitales saben que no hay medicamentos saben de que hay que seguir esperando meses o hasta un año para poder ser programado para una cirugía entonces son temas que tienen que resolverse y nada mejor que los médicos que están en la tarea para dar un aporte muy importante en la solución de estas dificultades regresando a los temas de los que estaban apuntando los televidentes hay un comentario y me insiste en esa pregunta que han hecho pastor dicen que hemos escalado ahora que ahora están hablando muy fácilmente decir que un diputado en una forma digamos velada así puede estar participando en temas de narcotráfico dicen que es como un escalonamiento digamos sobre este tipo de personas que pueden haber ahí y que inclusive creo que el presidente está diciendo que pueden haber elementos para juzgar un poco esta situación pero la gente me insiste en ese tema pastor de que hay como una especie de se ha ido escalando el tema y ahora se está hablando de un diputado que puede ser hasta narcotraficante eso es lo que dicen los pleitos que tienen entre ellos mismos verdad o sea se acusan de eso ahora que tan cierto es pues es algo que uno no sabe verdad entiendo de que uno de los que están en esa contienda ha presentado evidencias como audios grabados de llamadas telefónicas comprometedoras y todo eso pero quiera Dios de que de verdad pues los investiguen creo de que hay algunos diputados diputadas actuales que han sido desechados que son descartables que por lo tanto se pueden realizar investigaciones que si van a ser apegadas a derecho pues uno no lo sabe verdad porque no se han estado manejando así las cosas en el país en los últimos años pero aparentemente verdad y hay cosas sospechosas verdad como el tema de que que hacían aquellos paquetes que durante la pandemia se entregaron en el país a las familias y que fueron a aparecer en México verdad en territorios controlados por carteles de aquel país hay cosas así extrañas que no se han explicado por ahora y que han quedado en el aire pero que en su debido momento pues todas las cosas habrán de salir a luz y se sabrá la verdad de elementos como ese verdad pero digamos uno que está fuera de esos pleitos y que ni siquiera conoce a las personas que están peleándose pues no queda más que simplemente observar y oír pues lo que entre ellos mismos se acusan verdad porque aquí no es que un opositor está señalando a un diputado de tener vínculos con narcotráfico sino que son ellos mismos los mismos miembros del equipo de gobierno que están señalándose mutuamente de ese tipo de problema que es muy grave pero fíjense que en redes sociales por ejemplo si uno ve cotidianamente a personas que de manera puede ser hasta irresponsable publican cosas de funcionarios del gobierno actual y dicen estos son narcotraficantes mire hay indicios de esto y empiezan a señalar el presidente debería en ese sentido pastor debería el presidente echar un ojo y ver si realmente todos estos señalamientos que se hacen no son nuevos son de hace tiempo que se hacen inclusive con personas de su gobierno que la gente dice están vinculados a narcotráficos es el momento para que el presidente pueda hacer una depuración también de este tipo de gente o por lo menos investigar si realmente lo que están diciendo la gente es cierto si pero para eso el presidente tendría que tener una iluminación y tener como una reconversión donde él diga bueno ya no podemos seguir más por este camino tenemos que corregir pero hasta hoy el presidente ha sido alguien que se ha mostrado muy cuidadoso y muy enfocado en el tema de la imagen de como la gente lo ve fundamentalmente a él y no es tan importante las otras personas las otras personas gabinete de gobierno alcaldes diputados todo eso se les cuida la imagen en tanto que son parte de la imagen más grande que él posee y por eso digo él tendría que tener una conversión en lo que ha sido su enfoque porque hasta hoy ha sido guardar las apariencias guardar la imagen pero ya para iniciar una investigación seria él tendría que cambiar ese enfoque y entonces decir bueno no importa que tan dañado salga no importa que niveles de corrupción y de probablemente relación con el narcotráfico salgan a luz con tal de que limpiemos esto eso sería un cambio que sería muy bueno muy positivo y que nos sorprendería a muchos que que no esperamos una conducta así de parte del presidente no espera usted no no de ninguna manera yo creo que él va a continuar guardando la imagen y solamente sacrificando aquellas personas que le resultan incómodas a él como es la la señora alcaldesa de soyapango y ahora pues con estos diputados que han sido descartados usted cree que el presidente tiene en esa en esa decisión de qué bando poder estar usted cree que el presidente está claro de qué bando puede estar en estas opiniones que se están dando lo desconozco no sé si él tendrá algún bando porque este señor que está haciendo señalamientos Alejandro Mason es funcionario de inclusive de seguridad del gobierno del presidente Bukele si así es pero repito no desconozco verdad si el presidente tendrá bando o no no lo sé no ahí no no podría darle una opinión pero si debería tomar una posición con respecto a una investigación pastor claro hablando en términos ideales verdad pero lastimosamente no vivimos en un mundo ideal no vivimos en ese mundo ideal ok claro su punto pastor bueno voy a hacer la pausa pero también quiero decirles aquí está en redes sociales la noticia de este momento es que sube el combustible una vez más y está llegando escuche usted casi a 5 dólares el galón de gasolina super hoy habrá un aumento se anuncia un aumento lo voy a decir de manera muy clara en la gasolina superior o super va a aumentar 25 centavos el galón de combustible en la regular va a aumentar 26 centavos y en el diésel va a aumentar 28 centavos a partir de mañana el combustible en el país y los precios inclusive para la zona oriental llegaron a 4.81 el galón de la gasolina super va a llegar a 4.81 y en la zona centro 4.77 4.77 teníamos días de no tener estas noticias de aumentos tan fuertes en el tema de los combustibles así es que ya les dejo el aviso a partir de mañana suben los combustibles y quiero saludar a mi buen amigo el famoso Kevin Méndez que está con su renta de vehículos comodidad y precios bajos por supuesto si usted no ha consultado sobre precios sobre vehículos sobre lo que usted necesita para satisfacer su necesidad de transporte pues usted no ha consultado con Kevin háblele a Kevin y dígale usted viene un pariente de Estados Unidos de cualquier parte del mundo que vengan y usted háble del famoso y dígale mire yo necesito un vehículo para tal fecha y usted lo va a traer luego su pariente va a arreglar hacer cuentas con el famoso Kevin y va a tener de seguro va a tener una concesión vean las personas que vinieron en estas fiestas de agosto vinieron muchas personas y hay unos clientes de Kevin miren así terminan abrazándose ahí está el famoso en la camisa María el famoso Kevin ahí está abrazándose con los clientes y llevan a la familia y llevan así para que dicen bueno quiero ir a conocer al famoso y ahí está el famoso ofreciéndole sus servicios de renta de vehículos con toda confianza por favor con toda confianza háblele al famoso Kevin Méndez hacemos una pausa y ya regresamos también y estamos con la promoción de libro La mirada de un niño en la guerra de El Salvador ahí está usted puede adquirirlo también pero si no mándenos una fotografía tomará el pastor ahí la fotografía y va a participar al final vamos a regalar un ejemplar lo voy a regalar por un mes esta es la primera obra que he dirigido y pues estamos muy contentos por supuesto es una obra que es una piecita como dice Freddy Castro es una piecita para construir la historia de nuestro país hacemos la pausa ya regresamos ya regresa encuentro con Julio Villagrán si buscas un transporte seguro y económico Kevin Renta Autos es tu opción tenemos disponibles para ti camionetas 4x4 pick up minivan y sedán llámanos encuéntrenos en facebook e instagram como buscanos en nuestra página web su amigo Kevin aquí los espero desde que comenzó que se hizo la repoblación acá de las personas siempre han se han ido formando comités directivas y a través de eso pues se ha ido el desarrollo la organización porque el desarrollo no se da si no estamos organizados estás viendo encuentro con Julio Villagrán estamos en el último bloque de encuentro con Julio Villagrán el pastor Mario Vega me acompaña esta mañana reiniciando todas las labores después del descanso que han tenido todos nosotros no hemos descansado hemos trabajado para ustedes todos estos días pero hoy estamos ya listos estamos también fresquitos para poder llevar toda la información a ustedes recuerden nuestro noticiero Radar País todas las tardes a las 1.30 a la tarde usted puede enterarse de todo lo que le pasa al país a través del noticiero Radar País de TVX le voy a leer los últimos comentarios al pastor Mario Vega muy buen programa un gran saludo al pastor Mario Vega su lucidez me es de mucha inspiración saluda desde París Francia dice Samuel Alvear desde París está mire dice que su lucidez le es a él de mucha inspiración David Guandique Don Julio pregunta en el pastor Vega si sabe cuántos reos salen de Zacatrás sin vida por semana Israel Ábalos pregunta para el pastor tiene algún plan para leer la Biblia en la mayor brevedad posible dice excelente necesitamos pastores al lado del pueblo pobre del pueblo pobre perdón adelante con su pensar saludos Don Julio y a mi pastor José Mario Vega desde Santa Ana los veo David Guandique este gobierno no dialoga porque no saben nada Ismael Calderón un punto grave del caso del diputado Erick es que el préstamo que le hicieron para su campaña sería pagado con dinero del pueblo disfrazado de salario dice bueno saludos dice el diputado Jaime Guevara está viéndonos y le saluda una pregunta le hace dice ¿qué pasó con el movimiento de cristianos que salieron en defensa a pastores señalados por ser o tener vínculos con pandillas porque el silencio de la iglesia en general ante las violaciones de derechos humanos en el país dice una campaña de troles afines al gobierno promovieron dicha campaña que incluía sacerdotes pastores etcétera le pregunta el diputado Jaime Guevara que que cede ese movimiento si dice la pregunta es ¿qué pasó con el movimiento de cristianos que salieron en defensa a pastores señalados por tener vínculos con pandillas no tuve conocimiento de ese movimiento no nunca he escuchado que lo haya y no sé quienes estarán al frente pastor se nos vienen elecciones bastante cruciales el próximo año también hay instituciones que van a tener que tomar decisiones bastante drásticas fuertes firmes hablo del tribunal supremo electoral que rol va a jugar en esto tiene como decimos vulgarmente papas calientes sí es una situación muy complicada en la que se ven los magistrados pues yo quisiera que nos sorprendieran que aplicaran la ley y que nos sorprendieran pero pues el tiempo es el que dirá hasta ahora pues no ha habido ningún signo de esperanza en que la ley sea aplicable o que lo vayan a hacer pero yo esperaría que que si lo hagan verdad y luego que esperaría que rechace por ejemplo la candidatura de bukele claro porque claramente pues es inconstitucional ellos son el tribunal supremo electoral y por lo tanto tienen las facultades para aceptar o denegar las diversas candidaturas precisamente si cumplen o no los requisitos que la ley establece y en el caso pues del presidente actual es mucho más grave porque no es el el código electoral sino que es la constitución del país la que de manera tajante dice que no puede haber una reelección no podemos ser pragmáticos en esto pastor al decir mire que importa las leyes del país lo que importa que él siga gobernando porque él viene a salvar el país no importa esas leyes no deberíamos ser como pragmáticos en estas elecciones lo que ocurre es de que nadie puede estar por arriba de las leyes o sea cuando una persona se coloca por arriba de la ley no importa de que tenga el apoyo popular y que sea mayoritario y de eso pues hay muchos ejemplos en la historia verdad que no solamente el de Hitler que a cada rato se menciona sino que ha habido casos pues como el de Perón allí al lado lo tenemos como es el caso del presidente Hernández en Honduras que se religió y que el mismo presidente Bukele en su época criticó y señaló y también criticó la inmovilidad de la comunidad internacional que no hicieron nada cuando se religió entonces y fue ganó por mayoría ganó por el apoyo popular porque la gente quería que siguiera pero luego vienen las consecuencias y luego viene el sufrimiento entonces si uno fuera tan corto de vista como solamente ver el ladrillo en el cual está parado uno podría ser pragmático porque bueno es lo que me conviene en este momento pero si uno tiene una visión un poquito más alta y uno tiene en cuenta ejemplos que se han dado en nuestro mismo país hace ya 84 años pero se han dado y que se han dado en otros países como Honduras y otros ejemplos de hoy y de ayer entonces uno puede darse cuenta de que uno no puede tener ese pragmatismo porque los que parecen salvadores de hoy son los que en su momento se convierten en personas cuyos nombres ni siquiera quieren recordar que llegan a ser como etapas oscuras en las historias de los países entonces yo creo que no no se debe ser pragmático a ese extremo sino promover el respeto a la ley porque eso es lo que nos protege a todos ¿Cuál es el mayor riesgo que el país puede correrse no digamos no permitiendo que el presidente ¿Cuál es el riesgo que nos podíamos correr no permitiendo que el presidente que tenemos pueda buscar una reelección si para buena parte de la población es un buen presidente pero que es el riesgo aparte del constitucional aparte del respeto a las leyes pastor que es el riesgo que nos correríamos lo que ocurre es que todo está preparado de tal manera que que la reelección va a ir recordemos que hace unos meses la la asamblea actual aprobó un nuevo decreto por el cual penaliza con cárcel a las personas que se opongan y quieran impedir la participación como candidato a alguna persona obviamente eso tiene una dedicatoria de tal manera que ¿Cuál es el riesgo por ejemplo para los magistrados del tribunal supremo electoral pararse y decir esta candidatura no es viable porque la constitución lo prohíbe ¿Cuál es el riesgo para ellos? Que van a ir a la prisión van a ir a cárcel o sea para eso se hizo precisamente y por eso digo todo está preparado de tal manera de que no se puede objetar que no se puede impedir pero eso es ya parte de lo que son las consecuencias que afrontamos como pueblo claro la gente hoy no lo ve no lo comprende no hay que olvidar también la encuesta de la UCA que manifestó que el 94.2% de la población salvadoreña manifiesta no saber que es estado de derecho entonces obviamente si ni siquiera saben que es no van a percibir no saben lo que están perdiendo hasta que llegue el momento en que tengan que experimentarlo a través de una experiencia triste o dura esta parte no es un insulto a la gente porque se le toma como que esa parte de eso que usted está diciendo es como un insulto a la gente dice mira lo que dice esto esto es un insulto a la gente decirle a la gente lo que está diciendo usted por ejemplo en este 94% si lo único que no soy yo quien lo dice si o sea es la misma gente quien lo dice de si o sea porque fueron a preguntarle a las personas verdad usted sabe que es el estado de derecho y dijeron no no lo sé entonces son ellos los que han dicho que no lo saben lo que hizo la UCA fue contabilizar tabular esas respuestas y da como resultado que el 94.2% de los encuestados dicen no saber que es estado de derecho entonces no es uno quien lo está diciendo yo solo estoy tomando el dato no es la UCA quien lo dice no son los encuestadores son las personas encuestadas es la misma población la que dice que no lo sabe entonces ante esa realidad no digamos uno no puede esperar que las personas vean riesgos o vean problemas lo van a ver hasta que lo vivan tristemente esa es la historia de los pueblos ¿qué riesgo ve usted pastor? bueno ya estamos viendo al principio yo le mencionaba de que en los últimos 12 años por primera vez la inversión extranjera ha caído en el país en el país tenemos una crisis hídrica somos el país de Centroamérica con menos disponibilidad de agua per cápita en Centroamérica y eso es debido pues a la a las construcciones indiscriminadas y a los permisos indiscriminados de construcción que se dan hoy en día estamos viviendo una subida en la canasta básica una crisis en el sistema de salud una crisis en el sistema educativo una crisis en la educación universitaria de la única universidad estatal que hay en el país pues se sabe de que son millones de dólares los que no se les han dado que se les han recortado entonces esto es parte de las consecuencias que como población vivimos entonces las personas no pueden vivir de publicidad y propaganda o de las ruedas de caballitos en agosto o de la Chicago a la orilla de la playa o sea eso no le va a dar de comer a la gente eso no le va a poner la tortilla los frijoles y el queso sobre la mesa ahí tenemos el incremento de los precios de combustible ya no va a haber más subsidio porque las arcas del estado se sabe de que están teniendo problemas serios para poder financiarse como gobierno mismo entonces los días que vienen son difíciles y esa es una muestra nada más de las consecuencias que vienen la iglesia cerremos la iglesia no debe callar si hablo de las iglesias cristianas en general si yo creo que la iglesia no tiene que temer decir la verdad e iluminar a las personas hacerles ver lo que ocurre pero al mismo tiempo señalar el camino como lo he hecho esta mañana hablando del tema del diálogo que creo que cada vez es más necesario escuchar a las personas oír sus puntos de vista aquí no es una cuestión de que hay salvadoreños buenos y salvadoreños malos o sea no es así todos somos salvadoreños todos merecemos respeto todos merecemos ser escuchados entonces yo creo que ha llegado el momento de privilegiar el diálogo las conversaciones y poder llegar a acuerdos porque somos un solo pueblo un solo país y nos salvamos todos o nos hundimos todos los pastores los pastores no deben pecar de ser ignorantes en estas cosas le digo esto pastor en el contexto de decir un pastor que usted pueda decir no mire yo como no soy abogado no sé de eso pero si el pueblo lo quiere pues así va a ser los pastores en general no deben pecar de ignorantes yo creo que no yo creo que los pastores deben estar muy asesorados o sea es importante tener amigos cuando hablo de asesores no estoy hablando de que uno le va a pagar a un constitucionalista pero uno puede ser amigo de ellos conversar intercambiar inquietudes eso creo que es una responsabilidad de todo pastor ok no hay que dejarse ir así por si simplemente por lo que dice la gente o lo que yo opino o sea yo sé de que yo no soy economista no soy sociólogo no soy antropólogo pero si conozco a muchas personas y gracias a Dios pues que ellos me han brindado su amistad y aprovecho a escucharlos y a recibir insumos de parte de ellos usted es un pastor de oposición lo que ocurre es que un pastor no puede ser ni pro gobierno ni de oposición sino que tiene que estar por arriba de eso para señalar lo que es la verdad y lo que es la mentira creo que ese es el papel pastor gracias por estar con nosotros muchas gracias por la invitación y gracias nuevamente a la audiencia el pastor Mario Vega mi invitado esta mañana de lunes así arrancamos después de las vacaciones de agosto dicen que después de estas vacaciones de agosto se va el año rapidizo y vamos a estar en diciembre ya la gente va a comenzar a sacar los arbolitos tanto así somos en el país bueno el ganador del libro esta mañana la mirada de un niño en la guerra del salvador que estaba promocionando este es mi primer libro que he dirigido para todos ustedes ahí está mire puede adquirirlo en ese lugar ahí está el teléfono para que usted pueda preguntar por el libro tiene parte de historia ahí está René Carranza René Carranza excelente tema soy de los 50 dice que sigan creciendo en audiencia de San Salvador ahí está ahí puede venir por tu libro René la mirada de un niño en la guerra del salvador no tiene que ver mucho con este tema de la manipulación de los niños como se está diciendo muchas veces y no tiene que ver con muchos valores se da un contexto en Chalatenango donde muchos niños muchas familias se vieron involucradas en esto ahí viene el tema de las guindas el tema del desembarco en Arcatao por ejemplo también está desarrollado el tema de Mesa Grande cuántoscientos de familias huían de la guerra y se fueron hacia Mesa Grande Honduras muchas personas que tenían mucha conciencia social siendo campesinos están retratados en este libro también muchas personas de nuestros campesinos que tuvieron una participación no tanto militar pero sí de concientización social la están registradas en este libro ahí están bueno así terminamos el programa de esta mañana de lunes 7 de agosto mañana con nosotros el doctor Rafael Aguirre del secretario general del sindicato de médicos y trabajadores del seguro social estará con nosotros mañana vamos a profundizar sobre el tema la posición de los médicos del país ante los problemas que tienen mañana martes es todo por hoy gracias por haberse quedado con nosotros nos encontramos mañana martes si Dios lo permite que Dios nos bendiga a todos nos vemos